¡Hola! Hay tres tipos de personas. Las personas a las que les gusta muchísimo Snapchat, las personas a las que no les gusta nada Snapchat y las personas que no le entienden a Snapchat. Así que el día de hoy te voy a explicar un poquito acerca de cómo se usa Snapchat y de las cosas que hacen padre Snapchat. Porque la verdad es que a mí no me gustaba Snapchat, pero ahora cada vez más me va gustando, más un poco más. Bueno, vamos a empezar con Snapchat y ya me metí a la aplicación y la primera página que vemos aquí o la primera pantalla es la pantalla de la cámara. Para tomar una foto es en este botón grande que está aquí abajo, este círculo. Y para tomar un video es presionando este mismo botón y dejándolo presionado. Aquí como puedes ver ya tengo mi foto y lo que podemos hacer es varias cosas. Podemos aquí agregar un emoji y este lo puedes hacer más grande si quieres o más chico dependiendo de cómo quieras que esté. Podemos agregar texto aquí. ¡Hola! También lo puedes agregar como texto así. Y por último puedes también escribir aquí. Por ejemplo, puedes ponerle un corazón, puedes ponerle lo que tú quieras básicamente. Eso no es un corazón, eso parece más una manzana o algo así. En la parte de aquí abajo puedes ver que está la duración, cuánto quieres que dure este snap antes de que se desaparezca para siempre. Y aquí en este botón lo añades a tu historia que básicamente es como tu perfil de Snapchat público. Puedes añadir tus snaps y van a durar ahí 24 horas antes de desaparecer para siempre. Voy a tomar otra foto porque también puedes agregar algunos filtros. Solamente tienes que hacerle deslizar como a la izquierda o a la derecha para agregar los filtros. Y como puedes ver son como los de Instagram más o menos. Y los de tu localización, por ejemplo, yo vivo en La Paz. Entonces hay uno que dice vive La Paz y como una palmera. Y si mantienes presionado y deslizas puedes cambiar el filtro ya con un filtro puesto. Y aquí ya lo puedo mandar a mis amigos con esta flechita. Puedes seleccionar a quién se lo quieres mandar y mandarlo. O puedes ponerlo en tu historia para que lo vean todas las personas. De este lado están las historias que son todos los snaps públicos que han puesto mis amigos o la gente a la que sigo. Y de este otro lado, de la izquierda, podemos ver nuestros snapshots que son básicamente los mensajes con los que he conversado últimamente. Que a lo mejor me han enviado algún mensaje de texto o algún mensaje por fotografía o algo así. Pero solamente los puedo ver una vez. Y algo muy padre de Snapchat son los filtros de video. Entonces para seleccionarlo solamente tienes que seleccionar tu cara. Y como puedes ver ya escaneo mi cara y ya puede ponerme a lo mejor un filtro. Vean este filtro. Aquí estoy tomando un video. Y este video se lo puedo compartir a algún amigo en particular. O a mi historia y que todos mis amigos lo vean. Algo súper importante de tu Snapchat es que lo tengas público. Para hacerlo haces clic en el fantasmita de arriba. Y te vas aquí a los ajustes. Y aquí vas a ver que dice ¿Quién puede enviarme snaps? Tienes que ponerle todos para que todas las personas puedan enviarte snaps sin tener que agregarte antes. Sin que tú los tengas que aceptar. Y ¿Quién puede ver mi historia? Le puedes poner también todos si quieres que todos vean tu historia. Y no tener que agregarlos uno por uno. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho mucho este video. Y que les sirva mucho. Si quieren pueden seguirme en Snapchat. Se los voy a dejar todas mis redes sociales por aquí para que me sigan. Y no se olviden de suscribirse si no se han suscrito. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho mucho mucho. Les mando un beso gigante. Cuídense mucho. ¡Mua! Bye.